Junker Better Se dividió en dos y todo Diego Que crípito Y usted está feliz ¿Está satisfecho con las decisiones de vida que ha tomado? De haber dejado Que sucediera esta mierda Esta semana De torturemos a Diego La semana de pongámoslo a ver Dos películas, una gonorrea Ya me quejé, gracias Una no fue mi culpa Para mí las dos fueron su culpa La segunda es más su culpa Que mi culpa Que fue como Que no van a poder votar Eso me pasa por torear a la gente Y la otra fue culpa también De que no salió Megalópolis ¡Nerd! Oye hermano Dices estúpido Estúpido Hola, hola Y bienvenidos Bienvenidos a Supioder Supioder Un podcast Podcast Sobre series Más series Películas Más películas Videojuegos Más videojuegos Drogas Y más drogas Y otras cosas ñoñas Más ñoñas Otras cosas ñoñas Diego Como El amor propio Otras cosas ñoñas Como Los estándares de belleza inalcanzables Otras cosas ñoñas Otras cosas ñoñas Lo efímero de las carreras Otras cosas ñoñas Como Las referencias Otras cosas ñoñas Como El Odio propio Otras cosas ñoñas Como sentirse inútil Otras cosas ñoñas Como Que la sociedad Lo haga uno sentir inútil Otras cosas ñoñas Como Doctor Who Porque hoy vamos a hablar De la película De body horror Que tiene a la gente Súper perturbada Porque seguramente No han visto una película En su vida La sustancia Me encantó Si la gente O sea Lo hablaremos Lo hablaremos Lo hablaremos Si Si Y como siempre Estamos con Diego El activador Arguello Me gusta Suena kinky Si Suena kinky Como Como Juan Dapo Venga lo activo Venga Dejes activar Venga Venga Yo lo activo Yo lo dejo bien activo Le tengo esta eringa Para activar Diego Hola Pero Juan Dapo Si se la tengo Que Diego se viene verde Diego Revícese Hay gente que tiene King de alguien Yo que hago Bueno es cierto Es cierto No al king shaming Juan Dapo No al king shaming Todo con consentimiento Compadre Con sentimiento Comadre En paréntesis ¿Ha visto el man Que canta canciones Infantiles Como si fueran Vallenatas? No Diego Se lo voy a pasar Al final de este episodio Por favor Lo necesito en mi vida Es increíble Diego es Diego es arroba Lefrita Yo soy arroba Juan Dapo Y todas las redes sociales Estupido Pueden suscribirse Pueden suscribirse A nuestro Patreon Donde encontrarán Nuevos Episodios Exclusivos Como el de este mes Que es Las secuelas De Star Wars Y Hereditary Que Diego Ya se vio Y le voló La cabeza Y yo He hecho ese chiste De que Hereditary Este nunca Lo había podido Entender Diego Y yo siempre Lo decía Y como Le va a volar La cabeza Y me han dicho Que es buena Y yo No he entendido Y pues Que si Compraste tu ropita Ya está En producción Y te estaremos Informando Próximamente De tiempos De entrega Dicho todo esto Don Diego ¿Cuáles Son Los Sus tropos ¿Substropos? Perfecto Los substropos Active los substropos Y recuerde Los cinco Son solo uno Eso Bueno Primero Uno que Usted ya dijo Que es Casi más género Que Pero igual Creo que clasifica Como tropo Es el body horror Ok Si Claramente Es una parte Fuerte de la película Y no solo Como por la parte Del horror Sino también Está Íntimamente Ligado con La historia Y la narrativa Y es importantísimo Para la película Tenemos el tropo No tiene talento Pero es muy buena Mosa Ok Lo cual Pues No haciéndole Enfasis En el Si exacto No haciéndole Enfasis No tiene talento Pero si en la parte De Lo que es La canción Del talento Para televisión Y que Pues igual Eso es lo que ven ¿No? Si Exacto Es viéndolo Por ese lado Teniendo en cuenta Que esa canción La escribió Y la presentó Un hombre Si En ese sentido Cumple el tropo Completamente Por el otro lado Tenemos Y mi otro Yo El tropo Y mi otro Yo Que es toda esta idea De Somos uno Pero somos dos Pero somos uno Pero somos dos Tenemos el tropo De la Hipersexualización Tanto en tema Como en Meto O sea Como tema De la película Y como Mostrado Claramente en la película Y por último Juan Dapo Tenemos Un tropo Que me recuerda A otros tiempos Ok Yo lo llamaría Lour de la terapia O si toco O si toca Es el nuevo Es el nuevo nombre Del tropo De Necesitan terapia Ok Lour de la terapia Ok Bien Y porque Fue puta vida Fue puta vida O si toco O si trata O si me trata Ahí está Si pilla Cuadra perfecto Bien Bien Eh Yo en los Juan Datazos Le tengo Un Unos Bastante cool Que me parecieron Margaret Qualley No Hace un desnudo Frontal completo Porque le pusieron Una prótesis Para sus boobs Para que Mostrara más Sus curvas Y este Este tropo Lo traigo Un poco Con spoiler Pero hablo Un poco De lo mismo Que habla La película Este dato Es como Ah Mira lo que Estamos Haciendo Para que Tu cuerpo Se vea De una forma Que queremos Que se vea Si Entonces me pareció Cool Por eso Hay un resto De referencias A otras Películas Sobre todo De terror Entonces pues Lo hablaremos Más adelante Pero Pero de la cosa Que me Me pareció Cool Fue Que La directora Coralie Forjot Perdón si Le destrocé El nombre Hizo la sustancia También porque Llegó un punto En el que Estaba cumpliendo 40 años Y dijo Ya no sirvo Para nada Ya no logré La fama Ya no logré La fortuna Ya estoy muy vieja Para esto Ya la gente No me va a mirar No me va a respetar Ya hay gente joven Haciendo cosas Más cool Y pues ya Soy una inútil Y luego Y luego dijo Pues no ¿Sabe qué? No Todavía no Y escribió Pues dirigió esto Ahí está No se les olvide Conviertan su trauma En arte Exacto Conviertan el trauma El arte Que de repente Les Se vuelven Más millonarios Más millonarios Si se vuelven Más millonarios Por favor Sáquenme a ver Y Dentro del set Pues eran escenas Súper cargadas Súper fuertes La peli Tiene muchos momentos Súper intensos Y todo el tiempo Hubo psicólogos Para ayudar a Demi Moore Y a Margaret Y a los demás A transitar esto Porque había momentos En los que ellas No podían salir De personaje De lo intenso Que estaba haciendo O simplemente Se atacaban a llorar Y todo el espacio Fue construido también Con los actores Y todo Para que sea Para ser un sitio seguro Tanto que Demi Moore Dejo que Mucha ayuda Que ella tuvo Para sus escenas En las que son Un poco degradantes Estuviera Margaret Cuali Ahí Apoyándola Bueno y que es que Además Me parece un comentario Muy Muy certero Para Las personas Para los actores Son actores de método Como no No es necesario Si no No es necesario Si Y pues bueno Demi Moore también Se enfrentó a esto Un poco Al tema De la película En su propia vida Pero también dijo Que cuando leyó El guion Le hizo recordar A Ghost En la que ella Tan es protagonista Porque dijo Esto puede salir Muy bien O muy mal Mánica me encanta Me encanta Porque yo como ¿Cómo? ¿Cómo le recordó a Ghost? Ah ok En la historia personal Ya en ese sentido Lo entiendo Yo también Cuando estaba como Pero ¿Qué verdad? ¿De putas? Entonces Esos fueron Sus tropes Y los cuantatazos Y después de la siguiente Cortina Y ya vienen Todos los spoilers Spoilers De la sustancia La sustancia La sustancia La sustancia La sustancia Diego Es la historia De Elizabeth ¿Quién? Pensé que lo iba a decir Y yo no Cuando apuesta No La sustancia Es la historia De un amor Del amor Tóxico Hacia la fama Y la fortuna Diego Que es una obsesión Que es una obsesión De odio Que de amor Sí Pero pues ya que me obligo Ya que lo obligué Ya que lo obligué La sustancia Es la historia De Elizabeth Quien es una Jane Fonda En este mundo Que ha construido Una carrera Súper famosa Pero pues va envejeciendo Y es importante Pues porque En este caso Es un tema Es un tema Que atravesa Mucho más A las mujeres Que a los males En las industrias Creativas Autovisuales Ella Su show Aunque aún Tiene Vistas y tal Pues ya no es el show Que la cadena quiere Y el productor Quiere charla Básica Y principalmente Porque ya no está Tan buena Porque está vieja Aunque Lo dice abiertamente En una llamada telefónica Sí Y lo cruel Es como Que uno ve A Demi Moore Y es como Si a Demi Moore Si dicen que Demi Moore Está fea Es como Que le queda Al resto de los mortales Que siento que Es parte de lo que Están diciendo Es como Sí Es exactamente eso Es como No importa lo lindo Que sucede El problema Es que Va a envejecer Un punto En el que A este medio No importa lo que usted haga Exacto Además que Y esto fue algo Que miré Después de la película O sea Se supone que Ella en la Película tiene 50 años Y Demi Moore Tiene 60 61 Marica ¿De dónde? Ah Sí Entonces A ella Escucha la conversión De que la quieren echar Porque está vieja Y por estar distraída Por todo este Choque que le acaban de dar Porque ni siquiera Se lo han dado todavía Bueno Tienen esa conversación Con el man En el restaurante En el man Está haciendo un puto cerdo Porque el man Es un cerdo todo el tiempo El productor de este show Está haciendo un cerdo Pero aquí lo vemos Como más cerdo Me recordó al Señor De los Anillos Cuando el man Está comiendo Por lo oro Mira así Como un asco Solo que mucho más O sea digamos que En el Señor de los Anillos Como que lo muestran asqueroso Pero con un tomate Aquí es con los camarones Y es asqueroso Sí Entonces pero bueno Ella tiene un accidente La llevan al hospital Y en el hospital dicen Que está todo bien Ella se ataca a llorar Porque pues Ya aparte del accidente Todo no No tiene una carrera A la que volver Y un man Un enfermero Le deja una nota Y le dice Le deja un USB Que dice Esto me cambió la vida Un enfermero Putamente bonito Un enfermero Putamente bonito Importante Porque Sí Clave para la historia O sea es raramente bonito Sí Es raro ver Ver un man Así Con esa pinta Y así de pinta Como enfermero En esa escena Sí Es bien notorio Eso me pareció cool Y ella llega Y lo conecta al televisor Que no sé por qué Lo primero que haría Sería conectar Porque tiene 50 años Ella no debe saber Que el televisor Tiene USB Tiene 50 años No es que creo Que los gringos Hacen más ese tipo de cosas Creo que a nosotros Esa parte No nos llegó tanto Ok Ok Entonces ella ve Y básicamente es un comercial De la sustancia La sustancia es una Un químico Que no importa cómo funciona Que Va a sacar la mejor versión de uno Más joven Pero lo importante es que son Dos personas Y que van a tener que turnarse Porque realmente son Una persona Entonces que tengan en cuenta Que son siempre Una persona Ella pues Ah bueno Sí lo desecha Pero pues le causa curiosidad Consigue la sustancia La activa Y de su cuerpo Sale Su Y vemos que ahora Hay dos cuerpos El cuerpo de alguien Postrado Hay que toca coserlo Porque pues Está hecho verga Y el de Sue Que es Margaret Polly Que preciosa Lindísima Súper joven Desnudo Se toca Todo súper erótico A ti Pues hablaremos Un poco de eso más Pero La cosa es que ella Pues se come el mundo Está mucho más joven Guapa Toma el trabajo De Sí además que es directo No toma directamente El trabajo Que le iban a quitar a Elizabeth Que le quitaron a Elizabeth Porque ya la despidieron Ya le pusieron En el periódico Es más Fue cuando ella Vio el anuncio De Que si quieres ser La siguiente Elizabeth Que decidió Sí tomar la sustancia Sí Que ahí fue Ahí fue cuando llamó Porque al principio Como que era A la mierda Exacto Y El Ella Ellas dos empiezan Como a competir Por el cuerpo Obviamente ganando Sue ¿Quién? ¿Cómo se va a pasar? Tiene que turnarse Siete días Y alimentarse Y ella tiene que sacarle Como células madres Suponemos De la columna Para inyectarse Y estabilizarse Ella empieza a sacarle De más Y eso va haciendo Que el cuerpo De Mimur Se vaya pudriendo De Elizabeth Y se vaya Embejeciendo A un ritmo Mucho más Veloz Pero pues Sue Empieza a consumir más Y consumir más Y consumir más Y consumir más Hasta que Elizabeth Llama A cancelarlo Y le dan El Terminator Que es como Donde quedó Quedó Y se la va a inyectar Pero se arrepiente Al último momento Quedando Las dos Con conciencia Peleándose Y Pues Reventándose La cara Las dos Como Sue es más joven Y tiene el suero El super soldado La mata Mata A Elizabeth Y al matar Una gonorrea Una gonorrea Y al matarla Empieza a morir ella Porque son La misma persona Entonces ella decide Utilizar el activador De nuevo Para sacar Una versión De sí misma Pero como ella No es la original No es la matriz Sale Un monstruo Sale un monstruo Debo decirlo Guácala ¿Quién Es el que se presenta En las instalaciones Del show De Año Nuevo Porque pues bueno A Sue la contrataron Fue súper popular Y llegó a la fama Y por eso empezó También a consumir Más de De Elizabeth Es un monstruo El monstruo Los ve a todos Todos O sea Es una cosa Súper grotesca La cascan Ella escapa Se llena todo De sangre Porque empieza A caerse a pedazos Y al final Queda solo Como una cabeza Flotante Que llega A la estrella De la fama Que nos habían presentado Al principio De la película Y ahí Muere Yo quería empezar Diciendo que La gente estaba Como no TikTok Diciendo no Yo antes de ver La sustancia Yo después de ver La sustancia Es como O sea Yo no voy a decir Que la película es buena A mi me gustó Pero Y es rara No estoy diciendo Que no sea rara Pero no es lo más raro Y no es lo más creepy Y no es lo más aterrador Que yo haya visto De acuerdo No Y también una cosa Que decían mucho Es como Que es súper asquerosa Si es súper asquerosa No voy a decir que no Es asquerosa Pero no es lo más asqueroso Pero nada Que yo diga Poco tolerable Y me voy a salir Del teatro Como se dice La gente se está saliendo De los teatros Tampoco me pasó Vomitan tres veces Pero es una cosa personal Que tengo yo Con el vómito Si es verdad Es verdad Juan Dapo y el vómito A mi no me gusta Yo sabía que iban a vomitar En esta película Seamos sinceros Juan Dapo dice Que le da asco En verdad yo sé Que eso es un king De Juan Dapo Pero no le gusta Recharse con eso en público Pero bueno Ese no es el punto Ese no es el punto El punto es que No me ha gustado el vómito Exacto No en público No en público Lo sabemos en privado Exacto El dice que en privado Tampoco Y cada uno tiene sus cosas Cada uno tiene sus cosas De 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 Que cosas son más asquerosas Que otras Pero igual O sea La película si es bien asquerosa Pero también siento que O sea Todo va tan En pro de la historia Que están contando Que No siento que Porque muchas veces El gore Y este tipo de cosas asquerosas Hay momentos en los que Se siente gratuito Y como En la película Es Es excesivo Pero no gratuito O sea es excesivo Pero siento que es excesivo Para contar la historia Que está contando Entonces Siento que eso lo hace Mucho más tolerable Y yo siento que Lo parte O sea lo más asqueroso De hecho fue Para mí Cuando yo sentía más asco Ni siquiera fue algo Paila Y rebuscado Y defecto Sino fue El man El productor Era asqueroso Verlo Como se comportaba Como comía Como se acercaba Como se movía Era como Repulsivo Esa es Paila Mientras que Las escenas de ella Más monstruosa Más pudriéndose Eran Tristes Eran tristes Y dolorosísimas Y era como Asqueroso monstruo Pero es como Pobre Es criatura Otra parte Otra parte Que me dio Mucho asco Y que de nuevo No muestra nada Más allá De cosas Normales Entre comillas Es cuando Hacen esta Superposición De Sue Haciendo aeróbicos Y Elizabeth Cocinando Ah si Esa es Yo creo que esa Fue la escena Que me dio Más asco Esa Me produjo Mucha repulsión Si como Mostrando a su Como en estas escenas En estas Tomas Hipersexualizadas Y luego Ver a Elizabeth Así Toda unta de comida Rellenando el pavo Y cosas Fue como Llega con horreo No Si exacto Y eso fue Es asqueroso Y no es como Algo de efectos especiales Ni del cuerpo Ni de nada Obviamente Es impresionante Cuando uno ve Una persona salir De otra persona Y la espalda abierta Porque no me sorprendió Un resto Claro que es impresionante Además me sorprendió Un resto O sea como que Yo sabía que Dos personas Y tiene mucho sentido Que lo hayan hecho así Después de Como posteriori Pero en un momento Fue como Le está saliendo La de La de Es horrible Es horrible Porque además Los sonidos Si Los sonidos Igual La posición de la cámara Es increíble Como Toda en la cara A veces Como todo es como Muy en cena de uno O super torcido El capítulo Mazonomatopérico Estúpido Pero si Era eso Y todo es como Construido Para que uno Se sienta incómodo Y eso no lo voy a quitar La película Sigue siendo incómoda Pero no Con eso Podría comenzar Pero también Hubo cosas Que me gustaron Primero voy a aclararlo De Doctor Who Porque Si por favor Varias cosas O sea Como que la película Está llena de referencias Y un poco El salón Donde colgaban los cuadros El pasillo Donde colgaban los cuadros De la carrera Que simbolizaba Pues la carrera ya construida La carrera se iba a construir Uno ve el piso Y es como The Shining Y el final Con las cosas Con la sangre En la pared Es The Shining Pero ella Yo pensé Bueno no En la sangre En la pared Si Pero igual La escena De la presentación Es Carrie La escena De la presentación Es Carrie Es Carrie Cuando la atacan Ella en el baño Es psicosis Que cae La ducha Como que La van a apuñalar Por la espalda De algo O sea Va a salir alguien A apuñalar No pasa Pero si pasa Como conceptualmente Como que la están apuñalando Si Ella misma Por la espalda Eh Eh Ella Demi Moore Parecía como La de brujas La de witches Cuando se transforma Como así Y lo siento Pero el monstruo final Se me hizo Parecido al Al Absorbalove De Doctor Who Y luego ella Se vuelve una cara Encima de una losa Diego Ya 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 Doctor No vive ese capítulo De Doctor Who Que es el más asqueroso Más conflictivo Y más baila Y que al mismo tiempo Es el más triste Y trata el mismo tema Entonces Ahí está Eh Wow Y pues obviamente También aquí Hay como un resto de cosas Que uno dice Como Ah Entonces Eso pues para aclarar Lo de Doctor Who Pero Quería continuar también Hablando de lo sexual Que es la película Y como del male gaze Y siento que La película En todo el momento Le estaba mostrando Vean lo buena Que está Margaret Coyle Y vea tetas Y vea culos Y vea tetas Y vea culos Y hace un Y hace un trabajo Relativamente bueno En intentar Que uno no vea Tan bonita Demi Moore Y que difícil Que es eso O sea Sin dejar de mostrarla Porque la tiene que envejecer Sí Obvio Pero igual Digo Porque uno O sea Uno la ve menos bonita Por comparación Obviamente Eso y también Y también es que Las tomas Que hacen con una Y que hacen con otra Son muy distintas Y la forma como las muestran Las posiciones En las que quedan Los cuerpos Cuando están Inconscientes O cosas por el estilo Ellas mismas Como se mueven Porque también Como están Con su propio cuerpo Como Claro Como se ven al espejo Hacen que uno Tenga una reacción Y otra Y siento que también Que Como que la película Sí es súper sexualizada Y como que le puedo Tetas y culos Tetas y culos Pero Creo que logra decirle Al menos a mí Como espectador Es como ¿Esto te gusta? ¿Esto te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es como Como que llega un punto En el que uno dice Como ya Hasta un momento En el que el monstruo Saca una teta Es como Ok Y maravilloso O sea Es como Es tú lo que ves Es tú lo que quieres Hace un muy buen trabajo De hacer que la Que la hipersexualización Se vea como Grotesca Repulsiva Y grotesca Sí 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 Es extraño Es extraño Pero La hipersexualización Y lo bueno que está eso Y la forma con la muestra Hace parte del body horror Sí Que es O sea Muy difícil hacer eso Que es todo visto Desde el productor Que es como Ah Esto es uno O sea Sí Pero Pero la escena O sea El productor un asco Pero creo que Ningún momento De cuando De los manes Que mostraban Medio Tanto Escosor Digamos Como el accionista Al final Cuando está con los accionistas Ay que se le acerquen Y están todos Que se le acerquen Y están todos así Y que luego se van persiguiendo A las bailarinas Ay sí Y que el de atrás Se estaba bailando Es como ese Es como No 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 es Es súper incómodo Es súper incómodo Porque también Siento que parte Parte de la experiencia De ver esta película Para uno como man Es como cuando uno ve Nanette por primera vez Como cuando uno ve Promising Young Woman Que es como Es muy difícil No ver muchos aspectos Del mundo Pero además De uno Reflejados ahí Y sentirse señalado Justamente además Sí Es parte del problema Obviamente Y es Y es que Y por eso Es muy buena La película De ese sentido Porque en ningún momento O sea Uno siente la culpa Y uno siente El desagrado Y uno se siente Como Ah que baila En el viaje Que le está mostrando A uno Que es Así funciona Hollywood Así están funcionando Las carreras Así están viendo A las mujeres Así estamos siendo Todos parte De este problema Incluida De mi amor O sea es como Como convertimos A estas personas Víctimas En parte De esto mismo Que se alimenta En parte De que Claro Ah queremos vernos Más jóvenes A costa de Quién sabe Afectar a cuántas personas Sí Otra cosa Que siento Que es un gran Logro De la película Es cuando se quita Los dientes Dios mío Esa es la peor La parte más asquerosa Y la uña Y la uña O sea Es que Después de ver Lo de los dientes Y la uña El monstruo Ya no El monstruo Ya me da Es tristeza No asco Ya es como O sea Mucho Mucho De esa escena Yo decía Y en voz alta Porque fue puta Estaba ya bastante Afectado Decía como Ay no Ay no Pero era más del pesar Que le tenía al monstruo Que otra cosa Y con su cara Como Hugh Jackman Ahí Sí Pero con Superbonder Pero con Superbonder Que se le cayó No Sí Pero Uno de los grandes logros De esta película Es que en serio Hagan que uno mismo Este Teniendo que recordarse Su y Elizabeth Son la misma persona O sea Como que logre Mostrarlas Tan iguales Pero al mismo tiempo Tan Diciendo O sea Si son la misma persona Y ella tiene que recordarse Que es la misma persona Y uno mismo Como Público Tiene que estar También haciendo Ese ejercicio ¿Sí? Y como Como el odio Que Sue siente Por Elizabeth Es el mismo odio Que Elizabeth Siente por Elizabeth Pues es que Es literal El mismo odio Que Elizabeth Siente por sí misma Exacto Pero pues Ahora tiene cuerpo Pero como no le estamos A ver Es impresionante Es Es Ah vean la película Que ella va a tomar En su propia contra Claro Esto si es literal De la película La película es cool Y es chimba Pero no es como Es súper literal No es como literal En muchas cosas Sino como muy Directa En muchas cosas Como obviamente Esto es todo el dolor Y por eso ya no puede parar Porque también está Claro Esto es como Se odia tanto Que su única forma De lograr Lo que quiere Es seguir sufriendo A pesar de lo que Eso le está haciendo A pesar de que La está consumiendo Por dentro Por dentro y por fuera Entonces Sí Marica la volvió Tola y Maruja O sea Que gonorrea O sea Eso no es No me acuerdo Cual de las dos Era la de las jorobas Y Tola y Maruja Pero Pero una Sí La que fuera La que fuera La volvió eso Y al final fue lo mismo Que el monstruo es eso El monstruo es lo que Las dos querían Las dos querían ser queridas Y Y se volvió Un monstruo En la película Literalmente Pero es como Esta criatura irreconocible Triste Que ya solo Actúa como Por estas ganas De ser querido Porque es todo Lo que le han dicho Tu único valor Es Que te quieran Que es la También La peli también está llena De paralelismos Entre Elizabeth y Sue Es como las rosas Que le dan a una Y las rosas Que le dan a la otra Sí Las que tienen el mensaje En pasado Y las que tienen El mensaje en futuro Exacto Te amaron Y te van a amar Lo que digo El pasillo Que al principio Está lleno Y luego Es como Mira Aquí vas a construir Aquí lo vas a poder crecer Y se ve Pero el monstruo Es más La honestidad Es como Esto nos llevó A esto nos llevó No sacamos nada Al final Porque igual Después de este monstruo Lo triste de la peli Es que Va a venir otra Azul Otra joven Y porque es imposible Saciar realmente Esa necesidad Que tiene El El público Esa necesidad Falsa Que creó Esta industria Sí Es imposible Saciar eso Pero es lo que Pero es lo único Que se busca Cómo saciar Ese Ese vacío Otro momento Que es más raro Enviando la película Uno de los momentos Más bajos En los que vi a Elizabeth Fue cuando Llamó a Fred Uy Es uno de los momentos Top de la película Es Porque O sea Todo lo que pasa Después de la llamada Pero incluso En el momento Que lo llama Porque también Es como un En ningún universo Fred merece a Elizabeth No Nunca En ningún universo Esta persona Que además Nunca ha hecho parte De la vida De ella Desde que era En el colegio Y que No tiene gracia alguna No muestra Nada Pero la autoestima De Elizabeth Está tan destruida Que ahí es el único lugar En donde Ve que tal vez Puede encontrar Un poco de confort Porque es la última Persona Es la última Y es la última Persona que le dijo Que era hermosa Sí Y eso viene también Acompañado Antes o después No recuerdo De la conversación Con el Enfermero Pero hecho viejo Que le dice Que ya se lo empezó A comer Sí Ya la otra Se la empezó A consumir Es una colorrea Porque necesitamos Recordaros Que aún Somos dignos De valor Le dice Y merecemos amor Esa frase Cada vez Es más difícil Cada vez Es más difícil Sentir Que nosotros También merecemos Estar vivos Sí Que no me acuerdo Si es exactamente Así como lo dice Pero sí Es como Es como Hijo de puta Y luego Era esta vieja Alistándose Para la cita Que me encanta La llamada Antes de alistarse Sí Pero la llamada Es como Literal como si A mí me llamara Demi Moore Sí ¿Qué digo? ¿Estás ahí? No sé qué decir Demi Moore Diciéndome que va a tener Una cita conmigo ¿Qué digo? Sí Sí No pensé que me fuera a llamar No, pero que voy a las 8 ¿Aló? Sí, sí Donde quiera Y obvio Pero obviamente ¿Cómo se ve eso? Desde el lado de ella Se ve como O sea Hasta ella La situación es tan fuerte Que hasta ella Cree que este man Que ese man Le va a decir Que no Que es como Pues Ella empieza a alistarse Y se pone más Y más Y se tapa O sea Como que primero Charlene se traje rojo Espectacular Estaba divina Y luego Claro La inseguridad Que le ha creado Esta Toda esta industria Así que Se tiene que pitar Que se vuelva a remaquillar Que ya vaya tarde Que ya iba a ir a tiempo Sí Además es ver Azul Primero el cuerpo Luego la publicidad Luego el reflejo De la publicidad Porque es Una imagen Que no puede perder De vista nunca No Y luego esa escena Tan triste De ella otra vez En bata Y recibiendo los textos Del otro man Diciendo Como Si va a venir Está Como Ay Vas a hacer una gran entrada Ya lo entiendo Como Oiga Márica ¿Está bien? Que es el último mensaje Que le manda Que me pareció Súper lindo Como Oye Estás ¿Estás ok? Y no Vuelvemos a saber del van ¿No? No Y luego ella se vuelve Un monstruo Antes de volverse Un monstruo Y luego ellas dos Empiezan como A lastimarse A propósito Pero también Tiene escenas Como Las pesadillas Uy sí Que es como Cuando ya Cuando Cuando subo a follar Que es como La primera vez Que le Que se re Que se le salen Las tripas Por detrás Lo que sea Ay sí Oh por Dios Qué gonorrea Esa es una gonorrea No y Y La Después de esa noche Que es la primera vez Que 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 Jesús se pasa Por unas horas El dedo Es un asco Ay sí Y luego Tiene todo el brazo Luego toda la pierna Porque se pasa Días y días Y es como Siempre Alimentar Un poco Ese auto Odio Para satisfacer A los demás Por un poquito De cariño Por un poquito De visibilidad Por un poquito De reconocimiento Por un poquito Más Porque ella igual Cada vez necesita Más de Elizabeth Para que esta gente Le den migajas Pues bueno Le están dando el mundo Pero también A un costo Muy alto De saber En cualquier momento También soy reemplazada Si no estoy aquí Y la cosa es claro Le están dando el mundo Pero por lo que Ella está logrando Que ellos consigan O sea Sí Por eso Hasta que ya No pueda más Mantener esto Exacto Hasta que deje servirles Que ya sea Porque ya no les sirvo más O por vieja O sea Es que no voy a Nunca tener mi lugar Nunca voy a tener Un lugar fijo Siempre voy a tener Que estar compitiendo Siempre voy a tener Que estar luchando Siempre voy a tener Que estar Arañando Otra cosa Es Como Son la misma persona Pero el hecho O sea Obviamente las tratan Muy distinto Y muestran Que las tratan Muy distinto Pero el hecho De que las traten Así de distinto Hace que Elizabeth En el cuerpo De Sue O sea Cuando está Haciendo Sue Actúa De una forma Muchísimo más infantil Sí Pero es por eso Es por lo que Está recibiendo Desde afuera A pesar de que Sean la misma persona Eso también es como Hijo de puta Y también O sea Pero también hay algo Que me conflictó Y es El hecho de que le dicen A uno Que es una versión Mejor Porque una cosa Es que me digan Que es más joven Sí Otra cosa es que me digan Que es más saludable Mejor físicamente ¿Sabes? Como que puede sacar Lo mejor De mi ADN Pero Perfecta Pero es como Pero también Eso Habla de La mejor versión De Elizabeth Era esta persona Cruel Que era Sue O sea Elizabeth Fue esta persona Cruel Con otras personas Para llegar A donde llegó Pues eso es lo que Pareciera decir Porque Porque Sue se come El puto mundo Ya sabiendo Que es Elizabeth Pero se lo come Con crueldad A veces Gritándole Subiendo Con los que puede Y siendo sumisa Con los que Puede conquistar Siendo tierna Y infantil Y como que se sabe Mover mucho Pero Elizabeth Es la matriz Esto no viene De ningún lado Extra Esto es algo Es ella Que ya no puede usar Porque Está siendo desechada Pero está ahí Claro Pues es lo mismo Igual es Es una persona Que ha sido forjada Por ese universo De todas formas Y que ha triunfado En ese universo Así que Lo que me estás mostrando Es como Que Sí Que parte de triunfar En ese universo Incluye eso Incluye ser así Tener que jugar El juego Y es Es todo lo triste Es todo lo triste Que cuenta la historia Porque de verdad Es ¿Cuál es mi futuro? O sea ¿Qué esperaba Sue Por ejemplo? Elizabeth Siendo Sue ¿Qué esperaba? Solo Arrancar unos años Más de fama Fortuna Y Especialmente Claro Especialmente Por la forma Como estaba tratando A Elizabeth Y Sí Incluso si la tratara bien Es como Vale Una semana Una semana Una semana Pero es como Va a llegar un momento En el que el cuerpo de Sue También tendrá Que envejecer Porque no podrá ser Joven para siempre O si Eso no lo deja claro la peli Pero yo diría que no Técnicamente no Y al mismo tiempo Igual Así Así fueran Superjuiciosas Pues en algún momento Igual el cuerpo de Elizabeth Va a morir Igual O el cuerpo de Elizabeth Va a morir Y sin el cuerpo de Elizabeth Pues no hay Sue Punto O incluso Aunque puedan La La novedad de Sue va a morir Obvio Porque no es solo Que haya reemplazado a Elizabeth Sino es como Todas las que reemplazaron Para que Una persona como Elizabeth Que es Es más como La excepción A la regla Puede haber llegado Hasta ahí Mucha gente Desapareció Mucha gente Estuvo Circulando Y solo una De entre Cuantas mujeres Con las que Compitió Elizabeth Todos sus años De carrera 30 años De carrera Claro Y la otra Y estaba pensando Como claro Todo tiene mucho que ver Con el auto-odio Y todo esto Pero Lo increíblemente Buena vida Que Sue Le hubiera podido dar A Elizabeth O sea Si Si en serio No hubiera ese auto-odio Y ese querer olvidar Lo que es Elizabeth Para poder vivir Lo que es Sue Pues con todo eso Que estaba adquiriendo Sue Sue hubiera podido decir Listo Severo Pero entonces Necesito que Ella esté aquí Como productora O alguna mierda así Y se hubiera podido dar Una muy buena vida A las dos Pero todo nace Del auto-odio Entonces obviamente La idea es olvidar A Elizabeth Dejarla atrás Es que ni siquiera Se hablaron En ningún momento Toda la pelea Que ellas tenían Era Comunicarse Con el servicio Al cliente Que es el mejor Trabajo del mundo Ese Ese servicio Al cliente Yo lo quiero Si es como Pues Es que está pasando Pues no se pase Repita Repita estas líneas Si Y después de que Las haya repetido Lo suficiente Ya Dígalo obvio Y cuelgue Si Y ya Por favor Pues que ya No está respetando El trato Pues entonces Primero No hay ella Son la misma Bueno El otro Yo no está Respetando El trato Pues respétenlo Adiós Se acabó Tú Tú Y luego Y luego Sube diciendo Como esta es una Malparida Que me quiere robar La vida Man Son la misma Persona Adiós No es mi No es mi bollo Y es gente Que da un poder Increíble Y se lava las manos Y no sabemos Nada De la sustancia Nada Ni de los que la hacen Nada Y también es cool Cuando ella Que sea Elizabeth La que tiene que ir A hacer esto Como tan Como Ir a un barrio Paila Estar en esa puerta Super paila Entrar arrastrada Como a un lugar oscuro Como esto es De alguna forma Denigrante Lo que se está haciendo Es tan mal Es una forma Como Te sabe mostrar Las cosas horribles Y denigrantes Que se tienen que hacer Para mantener Ese status quo Y que a esta gente Puede mandarle Sobres Pero no le puede mandar Cajas Es como Es la acción De que ella tiene que ir Parte del pago Es parte del pago Ella tiene que ir Tiene que Hacer voluntariamente Esa Ida Agacharse La puerta Nunca funciona Con su tarjeta Y es del punto No es que no funcione No Es que así Es como tiene que funcionar Es que La humillación Es parte del pago La humillación Es parte del pago Para ser Más linda Para ser reconocida Para ser Lo que Los demás Quieren Que eso también Es como Heavy Es como Claro porque en el fondo Es eso Pero convencieron a Elizabeth Que también es lo que ella quería Obvio Es como Es lo retorcido Es el punto en el que Lo que uno quiere Realmente es Lo que los demás Quieren Porque ella nunca se paró A decir Que es lo que yo quiero No No pues yo quiero que me amen Me han amado toda la vida Quiero que me sigan amando Eso es lo que me han dicho Toda la sociedad Que está bien Y además Que me sigan Que me sigan amando ¿Quiénes? Esta masa Eh Sin nombre O sea Ni que es como Estas personas específicas Ni que es como un amor Ni cercanamente real No No porque la cena despedida Es Como que man Ya no me sirviste más Y ya ni siquiera Cuando me vas a preguntar Es como Ah ya me voy con ese man Te hablo Y te dejo ahí botada Y ahí está la mosca Ahí ahogándose En Champaña Y Como Y toda la La mesa Echa verga Y Ella dejaba de lado Todo el amor que le tenían Todo lo increíble Que había trabajado Todo lo que trabajó Para esa empresa Para esa cadena Para todo lo que dio Para ser desechada Sin ningún tipo de explicación Ni nada Que es el man El que le regala El libro de cocina Si Es que todo es Paila Todo es muy horrible Todo es muy horrible Y eso me encantó La película es bien asquerosita Bien asquerosita Como en varios niveles Y muy bien logrado eso O sea como que usa muy bien Esta Este elemento De Guacala Si Y algo que me gustó De la peli Y no sé si a usted le pareció Es que Uno está viéndolo Cuando es asqueroso Y es como Bueno Ok Es asqueroso Ok ya Ya entendí Es asqueroso Ok ya Ya no más Y llegó un punto Y llegó un punto en el que a mí era como Ya esto ya no me está produciendo nada Ya Uno llega a insensibilizarse Del asqueroso Y sigue Es como man Ya Y la película sigue jalando Da la vuelta Es como Y vuelve a dar la vuelta Es como esto Me da asco Como me da asco Me da asco Me da un montón de asco Me da asco Ya es demasiado Ya no me da asco Ya no me da asco Pero Pero porque sigue O sea ya no me da asco Pero porque sigue Y ya Si es como Y otra vez estamos en asco Pero Ya es como Es como otro asco Es como el asco inicial Ya no es el asco De la sorpresa Porque muchas veces El asco inicial Es por la sorpresa Sino ya es el asco El asco del exceso El asco del exceso Exacto Todo el ciclo del asco Llamémoslo el ciclo del asco Es el ciclo del asco Del asco El ciclo del asco Un diablo se cayó Otro diablo Eso es velosa Pero Fue lo primero Que se me ocurrió Pero si Y eso me pareció cool El monstruo Es desagradable Y es cada vez Más desagradable Y cada vez Más paila Y la sangre Es cada vez Más sangre Y ella Cada vez Es más paila Y ella Cada vez Se rompe En más pedazos Y cada vez Se deshacen más Y luego es un bicho Deforme Que ya solo Es un rostro Y como que Ya igual la ciencia Y los científicos Como ya que no importa Podemos entender Que este bicho Se está moviendo Porque sí Y todo es muy Cronenberg Y todo es como muy Es bien Cronenberg Cool Paila Sordido Y ella mirando Las estrellas Encima de su estrella Que uno puede decir Ay es re obvio Pero A mi parece que funcionó Muy bien Como mira Donde te llevó Y siento que en el fondo Lo más creepy Y horrible Es que murió Con una sonrisa Sí Que paila Y que el mundo Siguió Como si nada Como si era la nota El aparato de limpieza El día siguiente Fue un Borrado Esto fue Esto fue Un martes cualquiera En el mundo Del entretenimiento Sí Quizás una nota De color Ay vean lo que pasó Una criatura Random Estas dos personas Están desaparecidas Nunca nadie se pudo De ellas Y el mundo siguió Y otra chica Ocupará el lugar Pero sí Pero el exceso Me gustó Me gustó mucho El exceso De la película Que no parara Que fuera Muy contenida Por ejemplo Todo pasa como En el set En la casa Y en los En el baño Y en los pasillos Estos Entre la En el camino Hacia el baño Y en el Ah la otra que vi Es la de American Beauty Cuando ya se volvió Ah sí Y en el pasillo rojo Y Y muy pocos momentos En otros lados Pero nada Como que También me gustó Que nada era Auténtico Incluso el apartamento De ella era como Un apartamento set Como que todo era Una vida Plástica vacía Apuesta Sí El escenario El lugar En donde ella trabajaba El este El único lugar El único lugar Que se veía real Era como Y ni siquiera tanto Era los lugares de paso Como cuando iba en la calle Sí Pero la Pero el salón De De las De donde ella Recomía las Recogía las cosas Completamente Aséptico Sí E incluso El El restaurante En el que se encuentra Con el otro cucho O sea como que Se ve súper Como más real Pero se ve Muy de De película Sí Muy muy Estereotípico De película Esta es la vida De mentiras Que todos estamos Comiéndonos acá Exacto Y lo Y lo Y no hay Eso como que Lo único que tenía Personalidad Era el cuadro De ella misma Pero estaba Simplemente Como enfrente De la nueva Valla De De Sue Como En ese paralelo Que no me gustó Mucho que la película Fuera así Y El novio De Sue Que hijo De puta Como que Escuchó que habían Problemas Escuchó otra voz Y el cabrón Ni siquiera se vistió Para irse No llamó a la policía Ni nada Nada Que hay problemas Y se abrió Muy hijo de puta Muy hijo de puta O sea Si El man sabía Para que estaba ahí Si Y el cuarto Donde ellas duermen También Nunca vimos que era Era solo un espacio negro O sea No sé Me gustó mucho 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 Estéticamente La película es muy Estéticamente Fotografía es muy linda Y El color amarillo De ella El rojo Más intenso Del pasillo Igual el amarillo También como del huevo Este Cuando le explican Si El huevo Perfecto Esa primera Esa primera escena Es muy tensa O sea El huevo Que lo inyectan Y sale el otro huevo Pero Pero Un círculo perfecto Es como Wow Todo Todo Es muy bonito Cuando Cuando Los dos ojos Ay Si Que asquito Es que Hay muchos momentos De que asquito En la película Muy bien logrados Muy bien logrados La verdad Es que Es lo que Es lo que digo O sea La película si es bien asquerosa Pero es que Todo va tan en pro De la historia Que está contando Que O sea Que encaja Que Uno lo ve Y lo acepta Es una repulsión Interna Que no llega A A separarlo A uno De esta Entiendo que Hay gente A la que Si Pues bueno Todo bien Si ustedes Salieron del cine Pues Pobrecitos Pero Igual yo estaba así ¿No? O sea Igual yo estaba Obvio Gafas arriba Y con pie encima Un amigo mío No había nadie En la silla De él Porque estaba Ocupando Como las dos Sillas Porque es Esa intensidad De la fe Que de nuevo El sonido Ayuda muchísimo El sonido Ayuda muchísimo O sea La música Más los sonidos Asquerosos Sonidos De 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 huesos Crujiendo Y como De Objetos Húmedos Es que ni quiera Sé como Describirlos Haciendo No sé Sí 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 Es que O sea Todo No sé Es como que Es muy 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 Orgánico Puesto Sobre Esto Todo Aséptico Todo Producido Entonces creo que Creo que la verdad Brilla En que sea Todo tan Paila No sé No sé Cómo explicar Esta Esta Este Es Eh Se me quedó Este paralelo De las cosas O sea Es bien asquerosito Es bien asquerosito Y Es Gran película Gran película Eh Yo sí quiero decir Que cinemas verdes Aquí Pues deberían tener Donde poner La El vasito De la cuejuela ¿No tiene? No Es que Un cinema Aquí cerca Entonces eso También fue más Difícil Porque estaban Las palomitas Y yo sí Has quedado Y cartando Palomitas Yo Yo creo que Agradecí Haber estado O sea No haber comprado Comida Para esta película Ok Ok Porque yo normalmente Compro perro caliente No es la película Para comer un perro caliente No Palomitas Tal vez Porque no hay Con qué Relacionarlo Pero un perro caliente Uy no Se imagina aquí Comiendo sushi Eh No sí Horrible Oigan sí No Tal vez Palomitas Y esa gente Que mete pollo Imagínese Viendo la escena Viendo la escena De cuando ella está cocinando No La escena De cuando se saca La presa de pollo Por el ombligo Esa es la pesadilla De la otra Sí es una pesadilla Qué horrible Que me encantó Esa cena No solo porque la pesadilla Fuera salir Sacarse una presa de pollo Sino uno Que asco Que todavía tenga piel Dos Que gonorrea Esa pesadilla En la que dice Como todos Todos vamos a ver Frame por frame Aquí En esta pantalla Gigante Tu cuerpo Te lo vamos a evaluar Marica Es como Puede que no pase Absolutamente nada Y aún así Qué pesadilla Tan hijo de puta Qué pesadilla Tan hijo de puta Y close Close up Close up del culo A ver A ver Aquí 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 No puedo No puedo Y ella Se hultó de la comida Gran momentazo Gran Qué momento Tan chimba Tampoco lleven pollo Al cine O sea En general No lleven pollo Al cine Sí La verdad Está bien Pero no hay Partícula Pero especialmente Esta película Con el tuétano Tampoco tuétano Exacto Quitándole la piel Al pollo Y un poquito De miel Y los dedos Engrasados Yo me las quise A ver de intelectual Entonces fui a Avenida Chile A verla Con todos los intelectuales De Bogotá Con todos Ahí van todos Todos Ahí estaban todos Los cinco Los cinco intelectuales Los cinco intelectuales De Bogotá Estaban ahí Y usted Y yo Yo era el monstruo Vela 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 Sí, exacto Yo era la cuarta Chica super poderosa Ve Referencias Referencias al monstruo Solo referencias ¿Qué quería Bella? Ser querida Ser amada ¿Qué quería el monstruo? Ser querido Ser amado ¿Qué le pasó a Bella? Explotó ¿Qué le pasó al monstruo? Explotó Es el live action De ese capítulo De la chica super poderosa Es el más El de la chica feminista ¿Cuál? No se acuerda Que una superhéroe Una supervillana Que era feminista Entre comillas Ah, cierto Y que no se deja capturar Porque era mujer Era como Al final Ese es Gran capítulo Pero Pero Y los efectos Muy cool Las tomas Muy cool La del baño En el espejo Girando la cámara Y dándole vueltas Y como ese descubrimiento Del cuerpo Sí La Y Muy O sea Infinita admiración Por Demi Moore En esta película ¿Qué papel tan hijo de puta Al que se hizo? ¿Qué papel tan hijo de puta Al que se hizo? O sea Como que las dos Muy tesas Sin duda Pero Demi Moore De Demi Moore Marica Cuando ella está En el Late show Y es como Diles Diles que el secreto Es que lo coges De mi hijo de puta Uy sí Y con la batidora Ahí No y hablemos Del otro man creepy Diego El vecino Oye el vecino Qué asco Que el primero es como Deja de dormir Y como Sale Margaret Como Es como Ay no Es que pensé Que era la bruja Otra esa La piroa La La no linda La no linda Y luego como Ábreme que yo sé Que estás aquí Te invito Uy man Como quien te crees ¿Sabes? Claro Como 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 yo he sido buena gente Yo lo vi así Como Ah yo he sido amable Y contigo Sales Así Ya te di Mis puntos de brownie Sí Ahora acuéstate conmigo Uy no Todo Todo Paila Es muy Paila Todo Paila O sea Eh Aunque hubo una escena Que si no me gustó Que me pareció Fuera de la película ¿Cuál? Y es cuando gritan ¡Es el monstruo! Ah ya Es como No había un monstruo antes Y como que los manes Se ponen como A golpear al monstruo Y como A mí esto Me pareció De otra película Entiendo el asco Entiendo que la gente Saliera corriendo Pero no Pero fue la forma Como lo mostraron Pero fue la puesta Súper Súper caricaturesco Sí Como Ay le pegaron No sé qué Y como No sé Como que Sí Todo estaba como De una realidad Sí Digamos que Hablando Hablando de De Referencias Puede ser una referencia Algo estilo Frankenstein Algo por el estilo Sí Pero pues Sí es una referencia Que se siente un poco Fuera de 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 la lógica Sí Entonces esa fue la única Que no 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 me gusta Claro que Era necesaria Para que ella empezara A sangrar Pero también Ella podía sangrar De mil maneras Porque era un cuerpo Que se estaba cayendo A pedazos Y no hablaba bien Y esta otra Ahí puesta Toda pegada Qué impresionante La cara Horrible Y el brazo Atrás Y el brazo Y se parte Y Pero sí Esa escena como Muy cartoon Muy Cine B Muy No sé Como Se está acabando el mundo Acajón ¿Qué fue? ¿Es un rayo? Sí Un niño voló sobre usted Y destruye un carro Con su rayo láser Con su rayo láser Qué horror Algún día quiero hablar Con un director De doblaje Y decirle ¿Cuál es el momento En el que usted dice Este personaje va a ser Argentino Y este mexicano Y este mega mexicano Pero Porque ¿Cuál es el momento? Argentina Y ese fue un cabezazo ¿Cuál es el momento En el que uno decide Aquí es cuando James va a empezar A nombrar Poblaciones mexicanas? ¿Alguien estaba Controlando esto? Un día el director Se durmió Y eso fue lo que grabaron Y bueno Ya hay que montarlo Se equivocaron de cinta Hay que montar esto Luego lo despido Y luego fue un éxito Y dejarme No, seguirlo haciendo Pero también Visualmente La sustancia Como los ads Como las fuentes Fuerte Nuevo Todo Visualmente la peli Es muy poderosa Y eso Eso me parece Y que la sustancia Como Es muy Es muy como Busca romper Pero igual se nota mucho Que igual hace parte De todo Este universo O sea Hace parte del esquema ¿No? Es como Es lo que disrumpe Es disruptivo Respecto al mundo Que nos están mostrando Pero lo alimenta 100% Sí 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 Que igual también También es como Una idea De Cirugías Plásticas Una idea De todo Eso que hay que Seguirse haciendo Al cuerpo Para mantenerse Joven Vigente Y Relevante Que es un sacrificio Interno Que es un sacrificio De todo Que igual Solo es Para el disfrute Del otro Claro Y representado Como en tener Que inyectarse En tener Que sacarse La columna En tener Como que estar Dando de uno Uy jue puta Ya ese punto De la columna Cuando ya estás Lleno de pussy Y seguía Y seguía sacando Eso es lo que Es como Bueno ya Marica Al final Al final De esa última Cuando lo que sale Es ese líquido Oscuro No Marica Podemos seguirnos Acordándose de mil Cosas asquerosas La película Tiene mil elementos Asquerosos Yo creo que También puede ser eso No es que haya Una cosa específica Muy asquerosa Es que Son muchas cosas Asquerosas Una sobre otra Sobre otra Sobre otra Sobre otra Entiendo como Alguien puede Eso puede Sobrecogerlo Si pero No se Yo siento que Bueno si La película Eso si es intensa Es No es intensamente Porque a Juan Dapu No le habría gustado Exacto Pero es intensa No es intensamente Pero es intensa Corporalmente Pero si Pero si Pero si Pero si Entonces Pero Pero la pasé bien Y yo la volvería Yo la repetiría Es una gran película Yo necesitaría Un descanso Ah si Yo no haría Una doble función No No Pero no diría No es una idea Que no vuelvo a ver No Pero por ejemplo Yo no diría Como un día de desparche La voy a ver Así Lo que si haría Es decir Usted no se la ha visto Marica Esta tiene que ser Una excelente película Para ver gente verla Si Esa es Una increíble película Para eso Si Ahí yo la vería Cuando salgan En alguna Sí El de El de Red Wedding A lo de Red Wedding Gente grabando Si señor Gente grabando Quiero reunir gente A decirles Vamos a ver esta película Pero yo voy a estar sentado Al lado del televisor Viéndolos a ellos Si voy a poner la cámara Encima del televisor Para cuadrar sus Sus reacciones Ese sería Cero plan Esa la haría Sí Ese fue Nuestro episodio Sobre La sustancia Acabo de recordar Que A veces cuando a las sopas Les hace falta Algo Les hace falta Como sustancia Que a la comida Les faltó Sustancia Le faltó Le faltó Le faltó Ya no Ya no voy a poder Volver a decir eso No ya no Ya no A la comida Le falta A la comida Le falta Todo menos sustancia Por favor No vayan a echar de eso Y sale Sale Un huevo Con dos Yemas pegadas Una galleta Tres patas Una cosa así Ahora es lo que me imagino Como esta sopa Tiene sustancia Eso me imagino Este pozo Tiene sustancia Tres patas Tiene Eso es lo que voy a decir Cuando si algún día Me sale un huevo Con dos yemas Tiene sustancia Tiene sustancia De huevo Tiene sustancia Eso Me gusta Me gusta Pero no podemos irnos Sin antes Darle Los anuncios parroquiales A todos ustedes Que son Que si quieren más contenido Estupioner Pueden suscribirse A estupioner.com A patreon En patreon.com Slash estupioner Donde tendrán capítulos Exclusivos Y especiales Como la saga Star Wars Que terminaremos este mes Y Y Hereditary Que es el capítulo De octubre Igual están Todos los pasados Que hemos hecho Pueden checarlos En la página De estupioner.com Slash Patreon Y también Que si quieren apoyarnos Solo escucharnos Pueden compartir Este episodio Que su ayuda Es muy Muy Bienvenida Y ahora Y ahora No podemos irnos Sin antes Darle La Substancialmente Intersubstancialmente Famosa puntuación De estupido Para la sustancia Perfecto Don Juan Del 0 Al 10 ¿Cuántos Leotardos Rosados Le pone usted A la sustancia? Está esperando que Dije algo asqueroso ¿Verdad? Sí, obvio Nunca 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 Dejes que el enemigo Sepa tu próximo Movimiento Es una película Que me gustó Bastante Iba con La idea De asquearme Porque había visto Que Yo antes de ver La sustancia Yo después de ver La sustancia Es como No salí así Salí maravillado Quizás el problema Hoy yo Somos nosotros Es muy probable También Pero me encantó Me maravilló La película Estaba muy ahí Obviamente estaba asqueado No estoy diciendo que no Pero no fue algo Con lo que yo saliera Salí con una sensación Más de tristeza Por esta persona Que vi Decaer Sí Por culpa de Estándares Que no podía Llegar a cumplir Y eso me gustó Me gustó Me gustó El exceso Me gustó Que fuera una película Excesiva Me gustó Que Fuera cuidada Visualmente Como que En muchas pedazos Está Un huevo Con dos yemas Como que En el piso Por ejemplo El stand Es como si fueran Dos pedazos Como que siempre Estaba como una comparativa Entre algo que está bien Algo que está mal Siempre en duplas Sí Todos esos detallitos Que a mí personalmente Me gustan Estaban ahí Y eso Pues Me Le da puntos El trabajo De ellas dos Es maravilloso Y Y el del productor También Que me pareció Lo más asqueroso De la película Honestamente Gran papel Asco de persona Sí Y yo le voy a poner Un 9-5 A esta película O sea Me pareció Asquerosa Pero en el buen sentido Don Diego ¿Cuántas ¿Cuántos miembros Le pueden sacar Al monstruo De esta película? Bien Estoy comentando De acuerdo En que yo también salí Pues Horrorizado En el sentido De maravillado Sí Como Eh Sí es una película Rara Pero sobre todo Es una película Rara para ser Una película Mainstream Es una película Rara para ser Una película Popular Sí Sí porque Obviamente hay películas Más raras Pero no películas Más Pero no muchas películas Más raras Que sean Que puedan competir Por Oscars Exacto Exacto Esta Me gusta que esté En esa categoría Porque siento que Nos hace falta de eso Esta es una película Distinta A lo que normalmente Se ve En una sala Normal de cine Sí Y eso me gusta Eso me gustó Un resto Y Y no Es que No Lo voy a poner Lo voy a poner Un puntaje distinto Solo porque no quiero Que la gente piense Que Nos estamos copiando Muchos nuestros puntajes Yo le iba a poner Un 9-5 Pero porque usted fue Pero le voy a poner Un 9-6 Porque es mejor No es porque Pero no Si le voy a poner Un 9-6 Pero fue porque Usted fue el que cayó En cuenta de nombrar La escena Dispareja Ajá Y yo no cae en cuenta De nombrarla Entonces voy a decir Que a usted le gustó Punto uno Menos que a mí Ok Solo por eso Ok Ok Entonces 9-5 E igual E igual Para que quede Con 9-5 9-5 9-6 Y tan promedio Para suspender De 9-5 Si Si No Increíble película Increíble película Increíble película Entonces pues De que vamos a hablar En el próximo En el próximo capítulo Diego En el próximo capítulo De Estúpido Nerd Vamos a hablar De el final de una era Vamos a hablar De el cierre De una trilogía Esperada por muchos Hijo de puta Le dije que la ciudad Se está acabando Diego Se está Se está Se está Se está Se está glitcheando Eh Pero el mundo Niquiera yo Ok O sea Bogotá Se está glitcheando Pero vamos a hablar Del cierre De una trilogía Vamos a hablar De Eh Vamos a hablar Del cierre De Eh Una historia Que nos dejó Grandes frases Como La metacognición Del simbionte Ajá Porque vamos a hablar De De una historia de amor De una historia Si Si acabamos de hablar De una película De auto odio Vamos a hablar De una película De Si Acabamos de hablar De una película De como una persona Se puede volver dos Por el odio Vamos a hablar De como dos entidades Se puede volver una Gracias al amor Si señor El Venom Venom 3 Que no me acuerdo Como se llama Eh Venantástico La Venganza de Ernesto La venganza de Ernesto Venom Venom 3 3 son multitud ¿Por qué no se llama así? ¿Por qué no se llama así? Sí Oportunidad perdida Oportunidad perdida Oportunidad perdida Oportunidad perdida Entonces muchas gracias Por escuchar este episodio Y muchas gracias Don Diego Juan Dapu Qué asco Yo soy Juan Dapu Y adiós Estúpidos nerds Intenso U talk Infos Esperando k Un Liquid Y Un 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 Gracias por ver el video.